Una banda de cuatreros que actuaba en Mira fue capturada por la policía. Dos personas que transportaban varias reses que se presume fueron robadas en diferentes sectores de este cantón están detenidas. En el sector de Mira, dos personas que viajaban en un camión grande, doble eje, con placas de la costa. Se encontró al interior cerca de 18 cabezas de ganado. El modo de operandi era que venían desde a filo de carretera, venían ganado en los potreros, venían ganado en los diferentes lugares asequibles, cortaban los alambrados y a altas horas de la madrugada ellos cogían y subían a los movientes al camión. En esta ocasión la acción policial que se encontraba en estas vías, identificó a este vehículo, le hizo parar y obviamente no pudieron justificar las reses que llevaban en su interior. Inmediatamente fueron detenidos, pues son los de los competentes. Presumimos que no es la primera vez que estaban haciendo este tipo de delitos, que no es la primera vez que estaban sondeando o operando en este sector, también en otros sectores. Estamos realizando las investigaciones para determinar si hay más denuncias en este sentido. Se coordina con la Fiscalía para que los afectados presenten la denuncia y poder procesarles por tales delitos. Esperemos que la autoridad haga su parte en esta situación, se le escogió un delito fragante, se le escogió con el vehículo cargado las reses, las mismas ya que fueron identificadas y reconocidas como sustraídas de tres o cuatro lugares, entonces esperemos que ya estés en buen recaudo y este delito baje de una manera importante para la tranquilidad de los ganaderos de ese sector. No se les puede sacar mayor información, voluntariamente no van a indicar detalles de su modo operándito. Estamos actuando de manera técnica, utilizando la información de sus celulares, donde se encontraban a ciertas horas, si es que coincide con las denuncias de otras personas. Además, basándonos en medios técnicos y en los de cámaras del ECU, de los peajes, sacando toda la información que se pueda para poder corroborarlo, identificarlos y comprometerlos en otras casas. Se realiza la intervención de los celulares que se encontraron en poder de los hoy imputados para tener pruebas y que puedan ser procesados como lo estipula la ley. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.